Hoy fue el día de la reunión entre actores involucrados en el asunto de las casas con tres dormitorios, día clave para determinar el futuro de estos proyectos habitacionales. Aquí existe un trabajo coordinado entre el gobierno del presidente Viñera y los distintos actores que intervienen en que este proceso sea de la forma más regular posible. Y es así como se han logrado gestiones a través del alcalde Raonic para poder dialogar con las constructoras que puedan ponerse una mano en el corazón y una mano en el bolsillo, poder bajar estos precios y poder llegar a un valor estándar. Y así también el Ministerio de Vivienda ha conseguido recursos para suplementar este déficit que requieren estas 936 familias. Mi visita a la región tiene que ver con trabajar un acuerdo entre distintos actores, con el gobierno regional, con el municipio, para llegar a poder concretar estos proyectos habitacionales para 936 familias en la ciudad de Punta Arenas. Solución que ya se comienza a ver en el horizonte de quienes realizan gestiones que llevan a cabo estos proyectos. Esperamos que la próxima semana tengamos muy buenas noticias, esperamos el apoyo del Consejo Regional y yo creo que efectivamente van a ser así porque efectivamente el hecho de contar con la casa propia es una solución que efectivamente es lo que necesita la gente. Entendemos también que los recursos son limitados, son acotados y en ese sentido entiendo a la autoridad que está muy preocupada porque de alguna manera cuando uno entrega un producto de este nivel que anda del orden de 2.000 UF, ¿cierto? Cuando uno habla de 2.000 UF, claro, si uno le rebaja 100, 200 UF de 2.200 a 2.000 por cada 10 casas, uno puede entregar una solución adicional. Entendemos que son alrededor de 5.000 millones de pesos, pero sí, como lo hemos dicho, esperamos hoy día después de estos dos meses y medio tener el informe de Servio para citarnos, juntarnos con quien es el cuerpo colegiado del gobierno regional, que es el Consejo Regional y poder, ojalá, tener una solución para esta familia. La próxima semana será determinante para que el Consejo Regional apruebe los recursos que puedan ir en beneficio de estas 936 familias.